Que hay consenso en todas las comisiones por los debates que se dio en ratificar la defensa de nuestro Instituto de Seguridad Social de Neuquén. Ratificar la defensa de las condiciones actuales de jubilación que son una conquista que hemos tenido los trabajadores y trabajadoras de la educación de Neuquén y que hemos podido defenderlas allá en los 90 cuando ya se pensaba avanzar sobre estos derechos. Disputamos la renta de la provincia, disputamos la participación del presupuesto, disputamos las partidas de comedor y refrigerio, los cargos de los maestros, los cargos de los profesores, los cargos de los auxiliares de servicios. Disputamos contra un gobierno que viene por el achique. En ese contexto, nuestro trabajo en el Consejo Provincial de Educación se trata de sostener conquistas laborales y generar nuevos derechos para los trabajadores. Durante los últimos tres años hemos logrado avance en los derechos de las compañeras y los compañeros. Avance que tenemos que valorar por el contexto general y sobre todo del último año. El derecho a que las compañeras tengan cargo con salario y obra social en el pre y postparto era un derecho que hace tres años no existía. El derecho a los concursos que nunca se hicieron en escuelas técnicas para cargo de director, nunca se habían hecho en escuelas de adultos y este año se hace. O los concursos después de diez años en direcciones de escuelas medias, como los concursos regulares que garantiza la Junta de Primaria y el Consejo de Educación con nuestros representantes, marca la política de la estabilidad. Y la política del concurso es la política de defensa del puesto laboral. Porque es mucho mejor discutir cualquier situación con un compañero titular en cada puesto de trabajo. Y un compañero que tenga en su estructura laboral un cargo completo, como lo hemos generado en el caso de bibliotecarios, la defensa de la jornada completa y la jornada extendida. Porque ese es un trabajador que hoy tiene derechos que antes no tenía. Que puede licenciar su cargo de base para ser integrante de una escuela que tiene un cargo de jornada extendida o jornada completa sin perder el cargo de base que antes tenía que renunciar. Que puede ser bibliotecario 40 horas sin perder sus cargos de base. Y también compañeros, en este marco de los últimos tres años, logramos torcer un modelo de construcción curricular hecho por 25 tecnócratas contratados por el Consejo Provincial de Educación por la gestión anterior por un modelo participativo con 140 delegados de toda la provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!